Ana Eduardo, televidentes, buenos días, pues mire, este motociclista precisamente se opuso a un puesto de control que estaban realizando las autoridades específicamente en la vereda La Peña de Guatapé y le propinó tres impactos de bala a uno de los uniformados que estaba ahí en este punto. En este momento el uniformado se encuentra fuera de peligro y por supuesto el agresor, que además es conocido como alias El Fercho, de 34 años, fue trasladado, herido también a un hospital de ahí del municipio de Guatapé. Alias Fercho estaba condenado por el asesinato de dos policías en 2015, pero se había fugado de la cárcel. Este sujeto al ver que yo lo tenía, lo estaba tratando de dominar, desenfunda su arma y a quemarropa me dispara cuatro disparos, cuatro tiros sobre el chaleco antibalas. En este momento pues yo logro controlarle la boca de juego y uno de nuestros soldados, nuestro compañero se acerca y le ocasiona una herida en uno de los miembros inferiores.